Como sabrán, esta película da mucho de que hablar con respecto a la famosa teoría de Pixar y se rumora que es la única que no encaja, si es la única, porque The Good Dinosaur es el principio de este mundo loco que tanto amamos y por eso no está el elemento esencial que une la teoría de Pixar con la película, la camioneta de Pizza Planeta es decir, la película para que pertenezca a esta teoría debe aparecer ese auto con la excepción ya antes nombrada y te refrescaré la memoria, aquí tienes algunos cameos de este personaje en las películas de Pixar como sabrás, en el estreno intensamente, todos querían saber si pertenecía a la gran teoría y tras no hallar el camión de Pizza Planeta, fue descartada pero hace unos días atrás, alguien la encontró y por supuesto, encajó en la teoría mira la escena en donde aparece dos veces y adivina dónde está ¿la viste? pues bien, aquí te lo muestro esta parece como uno de los pensamientos de Riley y como los animadores quisieron economizar, lo pusieron en la forma como aparece en Toy Story pues si eres fan de la teoría de Pixar, apúntala, que intensamente pertenece a esta